Chin Chin, uno para todos y todos para uno. Chin Chin, aquí y ahora es el momento oportuno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡It's mid вый! ¡Gracias! ¡Vamos! I have eyes on an enemy machine gunner, south of your location. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Where's that ATF coming from? ¡There's a hostile anti-tank soldier! ¡He is to go protection! ¡Vamos! ¡Vamos! I have eyes on a hostile AT soldier, just south of your current location. ¡Hospital ATF coming from the south of your current location! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!